Keiko Fujimori continuará en prisión Eso es todo cuanto tengo que informar La audiencia ha concluido Los cinco magistrados que debían decidir sobre la casación presentada por Keiko no se pusieron de acuerdo Ahora habrá un sexto juez que decidirá Mientras el Fujimorismo está furioso Y evalúa otras posibilidades para recuperar la libertad de su lideresa El día en torno al destino de la lideresa Fujimorista no inició en la sala penal Si no fuera de ella Desde muy temprano sus fieles simpatizantes iban llegando al frontis del palacio de justicia Hasta ese momento tranquilos y sobre todo optimistas Si afuera había esperanza adentro también El esposo de Fujimori Mark Vito sonreía y no parecía ser por los nervios A él y a la abogada Juliana Loza se les veía confiados Bueno, esperamos con mucho feo el pronunciamiento de la Corte Suprema Esperamos que sea un fallo ajustado a ley y que en verdad revierta de una vez por todas La injusta presión que Keiko viene padeciendo La emoción en su rostro era visible Quería ingresar ya a la sala y recibir lo que él creía sería una buena noticia Bueno, tenemos mucha fe y esperanza Hemos esperado largo tiempo para el día de hoy Ya están sus hijas en casa esperando para recibir a su mamá con un gran abrazo Ya en la sala el juez Hugo Príncipe empezó a leer la resolución Fue rápido, menos de cuatro minutos La noticia era que no había decisión En consecuencia no se ha formado resolución Y de conformidad con el artículo 147 de la ley orgánica del Poder Judicial Seguirá su trámite este proceso El rostro de Mark perdió su sonrisa Las dudas empezaban La situación dejaba a Fujimori en prisión Los jueces no se pusieron de acuerdo Para que la resolución tenga efecto se necesitaba cuatro votos de los cinco magistrados Dos, Iván Sequeiros e Iris Pacheco se opusieron a la casación Y tres, Sabina Chávez, Jorge Castañeda y Hugo Príncipe Estuvieron a favor Pero de reducir la prisión preventiva de 36 a 18 meses Ahora la decisión estará en manos de un sexto juez que sumará su voto a los ya existentes Esto es, vamos a tener, vamos a ser convocados nuevamente Para exponer frente a un magistrado nuevamente nuestros argumentos Para Mark Vito hay presiones externas que frustran las expectativas de sus hijas Lamento mucho que parece que algunos han caído en algunas presiones externas Para mí lo más doloroso va a ser llegar a casa Y decir a mis hijas que el día de hoy no va a llegar su mamá Afuera los seguidores que esperaban noticias de libertad Estallaron en furia al enterarse que eso no sucedería Diga lo que digan los corruptos Porque ella también es una mujer madre como nosotros y luchadora No por eso vamos a bajar la guardia Demuéstrame con hechos Que si no quiere corrupción Demuestre y deja de manipular el ministerio Deja de manipular lo que está acá adentro Que es el poder judicial, señor Vizcarra Acá queremos la libertad de ella Ella es inocente, Vizcarra Quisieron llegar al mismo palacio de justicia A mitad de camino fueron detenidos por la policía Ya con la noticia Algunas congresistas fujimoristas denunciaron presiones Para mantener a Keiko presa Otras como Luz Salgado llegaron al penal a visitarla Lamentablemente hay algunas instituciones interesadas En seguir manteniendo secuestrada a la señora Keiko Fujimori Están chantajeando a jueces, a fiscales ¿Cómo es posible que fiscales anoche salgan en todos los medios de comunicación Para hablar que Keiko no debía salir libre? Keiko continuará cumpliendo la prisión preventiva a la espera de una nueva audiencia El debate ya no será con respecto a que ella salga libre Si no sobre si mantiene los 36 meses de prisión preventiva o baja a 18 La audiencia ha concluido Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito Con tu tamalito huevito revuelto con salchita de guacho Tu camotito y café para toda tu gente En el Facebook de PBO Digital Entra al enlace del sorteo de Deli Bakery Y sigue las instrucciones Ya lo sabes Ingresa al Facebook de PBO Digital Invita a toda tu familia Y disfruta ¡Gracias!